Por una cabeza de un noble potrillo Que justo en la raya floja al llegar Y que al regresar parece decir No olvides hermano vos sabes no hay que jugar Por una cabeza un metejón de un día De aquella coqueta y risueña mujer Que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo Quema en una hoguera todo mi querer Por una cabeza todas las locuras Tu boca que besa borra la tristeza calma la amargura Por una cabeza si ella me olvida Me importa perderme mil veces la vida Para que vivir cuanto desengaño Por una cabeza yo juré mil veces no vuelvo a insistir Pero si un mirar me hiere al pasar Tu boca de fuego otra vez quiero besar Basta de carreras se acabó la timba Un final reñido yo no vuelvo a ver Pero si algún pingo llega a hacer pica el domingo Yo me juego entero ¿Qué le voy a hacer? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!